Les trajimos unas empanadas de pollo y de carne estilo salteñas. De plato principal vamos a tener un típico locro argentino. ¿Les gusta el locro? Si no, les hacemos otra cosa. Y de postre vamos a tener una degustación de mini postres criollos. Ah, qué rico todo. Las empanadas las pueden comer o con la mano o si no con cuchillo y tenebra. No, a mano, a mano. Como más guste. Hay servilletitas de papel. Que tengan buen provecho, que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, gracias Martín. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower, Buenos Aires Hotel y el chef es Martín Valerio. Leí un artículo buenísimo esta mañana, Pablo, en Nación. Ay, gracias. No es de Macri ni de la... Hablando del Colón, eh, el análisis. No es de Macri ni de la Presidenta, sino de todos. Excelente su artículo, lo felicito. Muchas gracias. Fue escrito a las apuradas, porque yo estuve. Sí, usted estuvo, sí. En la fila 1 estaba, no lo vi, no lo vi. Y la verdad que fue muy emocionante ver las caras de los miembros de la orquesta. Ah, claro. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, mirando todo con sonrisas, como encontrándose de vuelta en su casa, ¿no? Así que de ahí, cuando ni bien bajó el telón de la Bohème, volé hacia el diario, que tuvimos una edición que trabajamos muchísimo ahí, ¿no? Está todo el trabajo de mucha gente, ¿no? Así que terminamos también muy tarde. Qué noche preciosa, ¿no? Qué noche gloriosa. Una noche histórica. Histórica, ¿eh? Histórica. Yo me alegro, me felicito por haber estado realmente. Eso que dice Pablo es interesante, porque lo de anoche en el Colón, el Colón es de todos, ¿sí? Esto también representó los actos del Bicentenario que se vienen sucediendo, digamos, dos días atrás, digamos, durante el fin de semana, ¿sí? La gente, la gente. Yo no recuerdo manifestaciones de un millón de personas. No, 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 yo nunca la he visto. Desde, bueno, Eva Perón, el regreso a la democracia, ¿no? Me parece que emblemáticamente esto significó mucho, ¿no? Y también significó algo así como el país es de todos, esta representación es de todos, y queremos, sobre todo eso, ¿no? Queremos un país donde todos entren y que sea de todos. Y a veces se les abre las neuronas a los políticos. A los políticos. La cultura, los artistas en la calle, los hombres del siglo XIX, Sarmiento, Mitre, Alberti, San Martín, eran todos hombres que iban por la cultura, iban al teatro, eran críticos de teatro, escribían libros, escribían... Los políticos de hoy en día, nacionales, de la ciudad, no se caracterizan mucho. Y al rescate de los símbolos nacionales y al cantar el himno, que estaba casi excluido. Pero lo están cantando más la gente, ¿eh? Sí, 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 anoche fue emocionante la calle, la gente que estaba frente a el Colón y adentro de Colón. No, yo lloré en el Colón, yo me emociono con el himno nacional, no puedo evitarlo. ¿Está mal eso? No, no. Yo no puedo evitarlo. Recién lo cantó Jairo, maravillosamente bien. Qué bien cantó. Y yo, el final del himno, yo me emociono. No lloro, se me llenan los ojos de lágrimas. Se decía en 1910... No me caen lágrimas, quiero decir. Mirta, en 1910 había lo que llamaban la himnomanía. Por las calles, los jóvenes iban caminando y de repente tenían ganas de cantar el himno y empezaban. Ajá. Contagiaban a toda la cuadra. Repítame cómo se... Himnomanía le llamaban. A la himnomanía, por himno, no lo había entendido, claro, claro. Bueno, era una fiebre de cantar el himno en todo momento. En cualquier circunstancia, sentados en un bar se ponían todos de pie a cantar. Bueno, era el entusiasmo, ¿no? Por ese año tan especial. Yo lo canto bajito porque mi maestro de música, cuando tenía pocos años, yo me hizo cantar una coplita y me dijo, mira, Pedrito, dice, tú tienes poco oído, pero malo. Con lo cual me sepultó para siempre. ¿Usted siempre tiene este humor todo el día en su casa también? Mi mujer no lo cree. ¿No lo cree su mujer? Bueno, después les voy a leer algunos comentarios que hizo el presidente de Uruguay, el señor José Mujica. Arreglen sus dimes y diretes. Esto es de la nación de hoy, 25 de mayo. Pero ahora vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausita corta y volvemos a... Porque cambió ahora el esquema. Hacemos un bloque cortito y después podemos seguir de largo ya, ¿eh? Así que nos vamos a la pausa, señor director. Vamos, primero, perdón, vamos a hacer un brindis. Por la patria, ¿eh? Por la patria. Por la patria. Chin, chin. Y por ustedes, señores, mil gracias por haber venido. Muchas gracias, Balmaceda. Muchas gracias. ¿Usted es hermano del otro Balmaceda? No, no, no. Ah, no, no tiene una creación. Simplemente amigo. Amigo, ah, porque conozco a otro Balmaceda, escritor también. Sí, sí, por supuesto. Mirarse a los ojos. Por los argentinos, mirándose a los ojos, sí, señora. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, ¿eh? Con este aplauso. Porque esta es una mesa de lujo. Esto es un lujo. En la televisión argentina, esto es un lujo.